Yo, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido como un cuí Yo, soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente en comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que pedí Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Yo, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido como un cuí Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que pedí Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor No, 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 no La 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 la